¿Qué es la malnutrición infantil? Nosotros trabajamos en las dos caras de la malnutrición infantil. Por un lado, la desnutrición, que es uno de los factores que afectan sobre todo a la diarrea infantil, que ahora mismo es una de las causas más importantes de muerte de niños menores de 5 años. Y por otro lado, la malnutrición por un exceso de alimentos ultraprocesados y un defecto en el consumo de fibra. Hemos participado en un proyecto que financia GACITEZ, que es colaboración con Iberoamérica, para evaluar alimentos fermentados regionales en los cuales se podrían seleccionar bacterias beneficiosas, de manera que recuperamos recursos vegetales propios de la zona y estandarizamos unos alimentos fermentados que pueden ser beneficiosos para la población. En ese contexto, se hizo un ensayo de intervención nutricional en Guatemala, con niños de una población indígena, que se les daba en el desayuno un producto, un alimento nutricionalmente rico que incorporaba un probiótico, una bacteria, aislada de estos productos. Observamos, además de que era su primer desayuno, dijéramos, que generaba un beneficio para evitar infecciones, diarrea. En el contexto también de desnutrición y en otra temática, hemos trabajado en la India, en colaboración con una empresa, ellos producen sobre todo subproductos del tomate, que genera un producto alto en fibra. Nosotros trabajamos que suministrando un probiótico genérico, esos que ya ha agotado la patente y son libremente utilizables, para ver si genera un beneficio frente a la diarrea infantil. El suministro de probióticos en poblaciones de renta baja y media genera una reducción significativa de cualquier tipo de infección. Aquí lo que está sucediendo es, si somos capaces de que tengan acceso suficiente a bacterias beneficiosas todas las poblaciones y sobre todo las necesitadas. En el aspecto de malnutrición, también trabajamos en alimentos ultraprocesados que tienen por lo menos más de cuatro ingredientes y muchos de ellos aditivos alimentarios. Están reguladas las cantidades aprobadas, pero sobre todo la población infantil en la que tiene más exposición. Lo que no sabemos es cómo interaccionan estos aditivos con la microbiota intestinal infantil. Nosotros las reproducimos en un sistema en el laboratorio que nos da la flexibilidad de conocer cómo varían los microorganismos, qué metabolitos se forman y cómo eso puede afectar el epitelio intestinal y la salud infantil.